Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a cubrir todos los dividendos para la semana del 19 al 23 de agosto, recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pasas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado, puedes encontrar los enlaces de todos nuestros patrocinadores en la descripción abajo, sigue el tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de instagram, facebook, pinterest y x o twitter, al igual que por aquí nuestro canal de youtube, todas bajo el aroba investi1985, nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de youtube, directo a lo que vinimos, solo 3 empresas recortaron o suspendieron sus dividendos y estas fueron Hot Bay Minerals, Sun Life Financial y ICL Group Limited, 10 empresas decidieron aumentar sus dividendos, entre ellas Northsun Corp, Taiwan Semiconductor, Cardinal Health, H&R Block, Puya Inc, Torn PLC y CBOE Global Markets, entre otras. Hoy lunes comenzamos la semana con Adcor, Carlyle Companies, Evergy, Luciana Pacific, Prudential Financial, Philips 66, Skyworks Solutions y Westlake Corp, entre otros, nos andan pagando Banco Santander de Brasil, CVR Energy, Energy Transfer, Masco Corp y Sunoco, entre otros. El martes seguimos con Archer Daniels Midland, Aflac, HF Sinclair, Equinix, Hasbro, Lowe's Corp, Marathon Petroleum, Marathon Oil Corp, Blue Owl Capital, Safe Bulkers, Target y Walgreens, entre otros. Nos pagarán Caterpillar, Delta Airlines, Hercules Capital, Levi Strauss y Neesource Inc, entre otros. El miércoles tenemos a Applied Materials, Board Drilling, Discover Financial, Energizer, King Rose Gold, Microship Technology, Pitney Bowls y Walker & Dunlop, entre otros. Nos estarán pagando Integris, JPG Smith Properties, Dorian LPG, Prospect Capital y World Tower Inc, entre otros. El jueves seguimos con otras 25 empresas como Bath & Body Works, Cummins Inc, Dynex Capital, Fortune Brands Innovations, Hoteles Hilton Worldwide, Mative Holdings, Pittmont Office Realty Trust, Resources Connection, Scotts Miracle Grow, TransUnion y Beatrice Inc, entre otros. Mientras esperamos pagos de Atlas Energy Solutions, APA Corp, Diamondback Energy, KB Home, Viper Energy Partners, Waste Connections y Science Bank Corporation, entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con Atmos Energy, CDW Corp, Marcus Corp, 3M, Murphy USA, Radian Group, Tronox Holdings y Tractor Supply, entre otros. Y nos pagarán Citigroup, Capital One Financial, Eaton Corp, Fastenal, Lidia Motors, Nexter Mirio Group, Royal Bank of Canada, Charles Schwab, Sicknet y William Sonoma, entre otros. No hay pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte, como decimos en Investi, invierte en ti. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video, hasta entonces, linda semana.